Hermoso espectáculo se dio en el campín para el partido entre Nacional y Millonarios que aspira a conquistar la estrella número 12 Rubén Cousillas, arquero de grande estar Primera situación, llega en jugada de Iguarán por la izquierda Remate de Hernández y desviado sobre la portería de Nacional Y en esta jugada, Hernández para Videla Hay según la cámara una parente fuera de lugar, aunque el ángulo no es el mejor De Rubén Darío Hernández, que es trabado desde atrás, empujado por el partido Cobró Videla y logró su cuarto gol en Colombia para el 1 por 0 de Millonarios Parecía el partido cómodo para el cuadro del Chiqui García Viene después Hernández, gran figura del compromiso Ahí falta contra el pájaro, el árbitro da la norma de ventaja y define a Hernández Aquí está la repetición, muy bien el árbitro en esta jugada Y excelente la definición de Iguarán, que completó su gol número 10 del torneo Cuesta de Alexis García Hernández tiene comenzando el segundo tiempo otra oportunidad para Millonarios Pero observen esta acción La tiene Leonel, va a la pelota el Mico García Y el árbitro Gil sanciona penalti en favor de Nacional Aquí se ve claramente que el Mico va a la pelota Y que el jugador de Nacional, Leonel Álvarez Cuando brinca sobre el jugador, cae aparatosamente Impresiona al árbitro y sanciona el cobro desde los 11 metros Se consigue su sexto gol del octagonal y marca el descuento para el equipo atlético Nacional Y aquí hay un penalti claro de Prince contra Trelles que el árbitro no sancionó Carga ilícita desde atrás La suelta Cousillas y define Galeano para el desconcierto del público azul Reclamos injustificados de la gente del equipo de los Millonarios Y el empate de Nacional 2x2 al término del partido Observemos la repetición, es una falta que cobra Villa Sale aparentemente cómodo el arquero de Millonarios Cousillas Se levanta fácil por la pelota Lo obstaculiza Prince, lo desacomoda Se le cae el balón Y le queda increíblemente a Galeano Que marca sin ningún problema para el 2x2 Que le sigue dando vida Nacional en el torneo octagonal